Hola, buenas tardes, aquí nuevamente en Dos en Línea TV, su amiga y servidora Mariana Santos. En nuestro programa, continuación de ayer lunes, hoy martes, estamos aquí en este programa llamado Inmigración y Trabajos con Mariana Santos. No pudimos repartir o compartir lo de hoy día, entonces no sé si va a haber mucha gente conectada, porque hoy realmente es la continuación de lo de ayer, porque llegué tarde al programa. Entonces, Anita, quería continuar y aparte que hoy día a las ocho, o actually no, a las siete, tenemos un programa especial con Rosemary Sánchez hablando entre mujeres, quien tiene una súper invitada especial, quien es la vicecónsul de la República Dominicana. Así que quédense, por favor, a las siete de la tarde va a estar ella y también se le va a hacer preguntas con respecto a inmigración, juntamente con otros temas que hace ella aquí en Canadá. Entonces, es muy interesante, quédense a ese programa a las siete. Pero hoy día estamos nuevamente aquí para hablar de lo nuestro, de inmigración. El programa de ayer fue dedicado a todo lo que es con referencia a deportaciones. Cuando uno sale deportado, ¿cómo hace para regresar a Canadá? Ahora, me gustaría continuar y ampliar un poquito más ese tema, ya que surgieron muchísimas preguntas y no, cuando llegué a la noche a la casa, me di cuenta que había muchas preguntas que no fueron contestadas. Entonces, este, quiero por lo menos ampliar un poquito de la noche. Hoy tuve en la oficina una muchacha que está casada con un muchacho mexicano. Tienen un hijo juntos, mandaron su aplicación de residencia por patrocinio hace dos años y aún no le sale. Y el muchacho lo fueron a buscar a su casa y lo están deportando este sábado. ¿Qué pasa? Tengo que ver un montón de una serie de cosas. Bueno, el abogado que estaba llevando el caso de ella hizo un pedido que se llama deferral request, que es para poder diferir la partida, o sea, parar esa deportación. Ese pedido se hace directamente con el oficial de inmigración llamado el enforcement officer o el oficial que se encarga de la deportación. Ese pedido que hizo ese abogado fue negado y, por lo tanto, la única alternativa en este momento para ese muchacho parar su deportación, que es el sábado, es ir a la Corte Federal y hacer algo llamado State of Removal. Solo los abogados pueden hacer estas peticiones en la Corte Federal. Mientras él está haciendo ese pedido, yo estoy tratando de conseguir más evidencias para poder convencer a este oficial, que es el encargado de sacarlos, de sacarlo a su esposo, de que él tiene que quedarse. Entonces, con la muchacha hoy día estuvimos viendo cuál es la situación. Bueno, las razones médicas son la razón número uno principal por la cual una persona puede pedir quedarse acá y parar la deportación. Es muy importante lo que les estoy diciendo. Cada vez que una persona en diferentes etapas de su estadía en Canadá tiene una carta que llega que dice que se tiene que presentar en Canadá Border Service Agency, normalmente en el 6900 de Apple Road, la persona se asusta y tiene mucha razón de asustarse. ¿Por qué? Porque cuando va a ese lugar, ese lugar es como diciendo la última, el último recurso, ya la última etapa de su vía en Canadá y antes de ser deportado. Cuando ya la persona está lista para ser removida de Canadá, o sea que vino a Canadá, pidió refugio, perdió su refugio, perdió apelación, hizo todo, todo le fue mal y ya le dijo Canadá, bueno, basta, ya hasta aquí llegó tu tiempo, tienes que irte. Entonces, eso no se lo dicen por carta. Por carta le dicen que tienen que presentarse en las oficinas de Canadá Border Service Agency. Entonces, la persona va allá y ahí es donde le dicen, bueno, ya estás listo para tu movida de Canadá. Así que, ¿quieres comprarte el pasaje o quieres que te lo compremos nosotros? Bueno, déjenme decirle. Ayer en el programa hubieron muchas personas que dijeron, a mí me pagaron y ahora yo quiero volver a Canadá. A mí me pagaron el pasaje inmigración y quiero volver a Canadá. Bueno, si su pasaje realmente, un ejemplo, pongamos que a México sale 500 dólares o 400 dólares, si inmigración le paga a usted ese pasaje cuando se va, cuando usted quiera regresar, usted va a tener que pagar 1,500 dólares por cada uno, niños medianos o grandes. Así que es muy importante y muy aconsejable que diga a usted que usted se va a comprar el pasaje. Número dos, haciendo eso, puede lograr que el oficial le dé una fecha de partida un poco más extendida y que pueda extender su tiempo. Entonces, usted puede decirle, bueno, yo me voy a comprar el pasaje, pero déme dos semanas, déme tres semanas, porque en este momento está muy alto el pasaje. Bueno, el oficial puede acceder hasta un máximo de un mes para darle tiempo. Es según cada circunstancia. Hay mucha gente que tiene situaciones totalmente diferentes la una con la otra. En el caso de esta persona de hoy, ya hasta último momento la chica ya vino a cuatro días de que la persona va a ser deportada de Canadá. Pero aún así, tenemos esperanza que basado en la condición médica de esa muchacha porque está embarazada de tres meses y es y ellos dos tienen un hijo de seis años y además ese embarazo es muy peligroso. Resulta que su abogado jamás le pidió nada de esta información. Entonces, yo llamé a las chicas de la oficina, le había dicho a Vanessa, a Elizabeth, que estudiaron inmigración y todas las otras chicas como Carolina, María, bueno, a todas les dije que vinieran y que vieran en ese caso en particular qué pruebas vamos a presentar de último momento. Todas y cada una de esas pruebas son absolutamente médicas. Todo lo que tiene que ver con la pérdida de su embarazo, su primer embarazo, la búsqueda de su segundo embarazo, su embarazo, el ultrasonido que está en camino, todas las citas médicas que vengan, todo lo que vaya a tener o que necesite que el esposo esté aquí, eso es lo que vamos a presentar. Entonces, estamos en cuestión de emergencia en la oficina, tenemos que dejar algunos que otros casos de lado porque si esta persona se devuelve, lo deportan, tiene que esperar un año y quizás un poquito más fuera de Canadá para poder venir de nuevo aquí y el proceso que ellos están haciendo de patrocinio queda dejado de lado y perdieron dinero, perdieron tiempo y perdieron todo. Entonces, bueno, es muy importante esto de la deportación, es muy importante en qué momento en realidad la persona tiene una orden de deportación temporal cuando entra a Canadá. Nadie lo sabe, solo que con el tiempo cuando se les dice que ustedes cuando llegaron a Canadá le dieron una orden de deportación y ustedes no lo cumplieron, todo el mundo se asusta porque dicen, ¿cuándo a mí me dieron esa orden? A mí nunca me dieron esa orden. Fíjense bien, porque cuando ustedes entran a Canadá y piden refugio o cuando están en Canadá y van a pedir refugio, a ustedes les van a dar un reporte y ese reporte dice que ustedes no son admisibles para entrar, pero están pidiendo refugio y entonces emiten un reporte diciendo que sí es elegible para pedir refugio y a la misma vez emiten una orden de deportación que va a quedar on hold, quiere decir que va a quedar pendiente hasta que se defina toda su situación de inmigración con refugio. Entonces, hay muchas cosas técnicas que solo se aprenden con el tiempo. Gracias a Dios, yo tengo muchísima experiencia trabajando en todos los temas de inmigración desde hace más de 15 años y también obviamente estoy certificada por el gobierno a través de la entidad llamada ICCRC, que es la entidad reguladora de todos nosotros que somos consultores de inmigración en Canadá. Bueno, hablando también un poquito de lo que concierne a las deportaciones, no sé si ya tenemos a alguien conectado, Anita. Ah, bueno, gracias porque no sabía si iba a haber a alguien conectado. Claro que hay muchas personas conectadas, tu programa es muy importante, interesante y la gente te sigue muchísimo. Sí, acuérdense que mi programa es todos los lunes a las 7 de la tarde, de 7 a 8, pero hoy hicimos una excepción así que yo los invito a que vean este programa, esta televisión o esta radio digital todos los días porque todos los días, en todos los horarios tienen diferentes programas espectaculares. Bueno, tenemos a Lady Vogel que dice, hola Mariana, ella escribió el día de ayer y dice, ella es de Mendoza. Ayer te escribí, te consulto, ¿qué clase de certificados y evidencias o papeles debo juntar para demostrar los trabajos que se saben hacer? Y otro, ¿cuánto tiempo lleva hacer todos los papeles? Ajá, bueno, Lady, saludos, muchos, muchos saludos para Mendoza, mi tierra, mi madre, mi familia allá, Argentina. Bueno, las pruebas que se necesitan para cuando uno quiere venir con una oferta o permiso de trabajo son las siguientes. Cartas de sus empleos, de sus empleadores. Lo primero, lo primero que tienen que hacer es el currículum. Bueno, nosotros ayudamos muchísimo con la adaptación de su currículum, su résumé, como se dice aquí en Colombia, creo que se dice hoja de vida laboral. También así se llama en España. Y ese currículum es muy importante porque ustedes tienen que poner todo lo que han hecho, porque uno nunca sabe dónde está lo que está buscando Canadá. Entonces, van a poner su educación, van a poner, no pongan foto, porque aquí no se aceptan fotos. Entonces, por lo menos en Colombia ellos siempre ponen la fotito. Y aquí en Canadá tienen ese criterio de que como no hay discriminación o no debe haber discriminación aquí, ellos no deberían regirse por la foto de la persona, sino por el resumen de vida laboral de la persona. Entonces, en el currículum que ustedes lo van a hacer, eso es lo que me va a dar a mí una presentación de que realmente usted trabajó, con qué, qué hizo, etc. Número dos, las cartas de empleo o cartas de recomendación. Pero generalmente yo necesito cartas con el membrete del lugar donde estuvieron trabajando, membrete con toda la información de ese lugar. Si el lugar cerró, si la oficina o la compañía cerró, entonces tienen que ir y buscar algún récord de trabajo, algo en el ministerio de trabajo. Hay que hacer una búsqueda y hay que hacer un trabajo grande. Mientras más trabajan ustedes en conseguir pruebas, más éxito va a tener su aplicación. Las cartas, además de tener su membrete y su firma, obviamente, de la persona encargada, también tienen que tener la posición, el cargo, la posición que ustedes han cumplido, han llevado a cabo. En lo posible, poner la cantidad de horas a la semana que ustedes trabajaron, o bien si era un trabajo, aquí se dice full time, que es un trabajo de tiempo completo. Y también cuánto se le pagó. Aunque no importa si le pagaron mucho o se le pagaron poco, lo que importa es que la carta dice que a usted se le pagó por su trabajo. Aparte de la carta, entonces ya vamos, el currículum, la carta de empleo, las cartas de empleo. Y por supuesto, en la carta tienen que poner desde cuándo hasta cuándo. Es muy importante, muy, muy importante. Además de eso, yo pido en particular fotos de sus trabajos. De todo. Si es peluquera, si cuida niños, si es en la construcción, si es IT person. Bueno, todo lo que sea el trabajo que usted hace, necesitamos fotos para verlo. Hay trabajos que obviamente que no necesitamos fotos. Por ejemplo, no sé, justamente una persona que es un IT engineer, ingeniero en computación. Bueno, no me mande fotos de la persona sentada en la computadora, pero mándenme fotos quizás de sus trabajos o pruebas de qué tipo de trabajo ha hecho, qué programas ha usado. Cosas bien técnicas, porque eso es lo que van a querer ver ellos. Además de las cartas, el currículum, las fotos, también pido pruebas de, por ejemplo, cheques que se hayan emitido al nombre de la persona, de su esposo en este caso. O pay stops, que se dice aquí, que son los bonos de sueldo, colillas de sueldo. No sé en diferentes países cómo se dice, pero allá en Argentina es bonos de sueldo. Y en Canadá se dice pay stops, ¿ok? Entonces, cuando viene el cheque y en la parte de abajo vienen los descuentos respectivos, que el IVA, que el tax, etcétera, etcétera. Esos son los famosos bonos de sueldo. Esa es la mejor de las pruebas que nos pueden presentar. Si no tiene nada de eso, yo doy una lista de documentos que pueden ser. Por ejemplo, si no tienen cómo comprobar que realmente le pagaron con cheque o con descuentos, etcétera, sino que usted trabajó como trabajador independiente. Ok, si trabajó independiente y lo reportó, entonces vamos a necesitar pruebas de haciendas. Haciendas, en el caso de México, no sé cómo se llaman en diferentes países, pero es la organización que se encarga de la declaración de impuestos en su país. Haciendas en México, no sé en Colombia, ni en Argentina, me acuerdo, la verdad. Lo único que sé es que si ustedes trabajan, lo tienen que reportar y entonces eso, sí, un cafecito, por el amor de Dios. Saben que tengo que ir ahora al borde de Canadá y Estados Unidos a llevar un cliente que estaba por llegar en cualquier momento para hacer que se le dé, si Dios quiere, un permiso de trabajo bajo la categoría de NAFTA. Así que él está en camino, me viene a buscar aquí y de aquí nos vamos. Entonces, sí, hoy sí necesito café porque vamos a estar unas buenas seis horas, siete horas allá en el borde de Estados Unidos. Bueno, como les decía, otras pruebas pueden ser depósitos en el banco. Pruebas, si abrió una compañía, la licencia de la compañía, credenciales, licencias, cartones de trabajo, no sé, por ejemplo, lo que les decía del banco es muy importante porque puede que usted no tenga constancia de ese trabajo, pero sí tiene los ingresos en el banco, si le pagaron todos los viernes o un viernes o un día al mes porque le pagan todos los meses. Entonces, usted, si me muestra los últimos cinco años de las cuentas del banco, va a demostrar que cada tantos, cada 31, cada primero, cada mes, ahí está el depósito. Y se sobreentiende que es de trabajo, ese depósito. Entonces, bueno, un sinnúmero de pruebas posibles. Entonces, yo trato de conseguir lo que más usted pueda y aunque no lo crean, eso es más importante que nada. Porque con pruebas de trabajo yo puedo manejar a las empresas y decirle, mire, tengo esta persona de Argentina que sabe, no sé, que soldador, yo no me acuerdo que me dijo la muchacha ayer, que era el marido, pero que hace esto, que hace lo otro. Pero aparte, le estoy mandando también fotos de su trabajo. A mí me ha funcionado muchísimo cuando la persona no está aquí y queremos demostrar que realmente la persona hace lo que dice que hace. Entonces, la única manera es con fotos porque los currículums se los pueden inventar. Y generalmente, yo tengo muchísima gente que ha pedido trabajo en mi oficina y dicen que saben que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que comunicación, que no sé cuántas cosas, que inglés, que eso, que lo otro. Y realmente la persona ha llegado y no tiene ni la mitad de lo que dice que tenía en ese currículum. Entonces, en primer lugar, ser sincero. En segundo lugar, no ser tan honesto, porque si usted pone que no habla nada de inglés, tampoco le van a dar ningún trabajo. Así que usted siempre ponga que sí sabe. Si usted está en la búsqueda de empleo y dicen, necesita que hable inglés, todos van a pedir en sus ofertas de empleo que hablen inglés. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Pone que hable inglés y ponerse de cabeza a estudiar inglés. O francés, también. Acuérdense que son los dos idiomas oficiales de Canadá. Anita, ¿alguna otra pregunta? Sí. Tenemos a Brian Tafur. Dice, hola, Mariana. Felicitaciones por su programa y labor que ayuda a miles de personas. Mi nombre es Brian. Soy de Perú. Quiero migrar a Canadá. Actualmente estoy estudiando gastronomía e inglés. Entonces, quisiera saber qué posibilidades tengo de migrar ahora o debería esperar a terminar la carrera y el inglés. Bueno, muchísimas gracias, Brian, por tu comentario. Es de mucha ayuda que me hagan este tipo de comentarios para darme más fuerzas. Eso es lo que me da más fuerzas y más ganas y ganas de seguir ayudando y aprendiendo cada día de todo lo que tiene para ofrecer Canadá. Brian, él está en Perú y un saludo muy grande para todos los peruanos y peruanas. Y él dice que está estudiando y yo sí le recomiendo que termine ese curso culinario, ¿no? Sí. Entonces, él aparte... Gastronomía. Gastronomía. Entonces, aparte de eso que tienes, que es gastronomía, aparte estás estudiando inglés, excelente. Vas por un excelente camino. Me gustaría saber cuánto tiempo te queda para finalizar tus estudios. Si una persona tiene recién empezada una carrera y esa carrera le va a llevar cinco años, puede que yo le diga no sigas porque quizás puedes estudiar lo mismo en Canadá en un año. Y en un año no solamente vas a tener tu título o graduación canadiense, sino que además vas a tener la posibilidad de tener tu permiso de trabajo mientras estás estudiando y después de tu permiso de trabajo vas a tener, y de estudio, perdón, vas a tener un permiso de trabajo de hasta tres años. Y obviamente después de un año de trabajo puedes aplicar a la residencia. En el caso tuyo, Brian, no sé cuánto tiempo te queda, pero yo sí me gustaría que termines ese estudio. Y inmediatamente terminando eso, podemos aplicar a uno de los programas de residencia, trabajo y residencia, llamado Federal Skill Trades Program. Ese programa que es de residencia requiere que la persona tenga dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en algo que sea como cook, como ya sabes lo que es cook, porque estás estudiando inglés, cocinero, no como chef, porque chef necesitas un título universitario y todavía no has terminado. Pero como cocinero, como baker, todas esas, todo lo que tiene que ver con cocina, está apto para aplicar a ese programa, porque en ese programa son solamente ocupaciones que tienen un código y son ciertas ocupaciones, son solamente 49 ocupaciones. Y esa es una de ellas. Así que además de estar en la lista de las ocupaciones, tienes que tener nivel 4 y 5 de inglés. Así que excelente que estés preparándote para el inglés. Además de eso, tienes que tener la oferta de trabajo, obviamente, del lugar que vas a venir a trabajar. Esa oferta se llama Labor Market Impact Assessment. Aunque es una evaluación de lo que es el mercado laboral, donde evalúan a la compañía, a ver si esa compañía, ese restaurante está apto. Y es lógico, es lógico que vaya a buscar un cocinero de afuera de Canadá y no uno de adentro. En el caso de Perú, exclusivamente, la comida peruana es una de las mejores del mundo. No puedo decir la mejor porque se me enojan los otros países, pero es una de las mejores cocinas del mundo. Y en ese caso, yo creo que cualquier empresa o restaurante estaría feliz de tener un chef o un cocinero peruano con graduación. Porque yo te estoy hablando sin ni siquiera hablarte de que tengas tu graduación o tu título. Estoy hablando experiencia laboral. Así que si además de eso tienes tu título, es espectacular porque aparte de eso, entonces, puedes aplicar o calificar bajo el sistema de Express Entry para el Federal Skill Worker. Entonces, para dos, son dos opciones. Federal Skill Trades Program, donde necesitas una oferta laboral. Y el nivel de inglés, cuatro y cinco. O el Federal Skill Worker, que es la categoría calificada de trabajadores calificados, donde necesitas nivel siete de inglés y un año nada más de experiencia laboral en los últimos diez años. Así que ahí va tu respuesta, Brian. Tenemos también a Sandra Milena, dice, hola, buenas tardes. Ayer te escribí, soy Sandra, que vive en España. Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder hacer aparte los papeles de mi hijo de doce años. Él solo tiene la nacionalidad española, no la colombiana. Te recuerdo que aplicamos para refugio por maltrato psicológico de parte de mi pareja. Mi familia se haría cargo de él hasta que yo pudiera ir a Canadá. Sí, Sandra, Sandra Milena, muchas gracias por continuar hoy día. Eso demuestra que lo que hablé ayer fue interesante y que mucha gente está interesada en saber cómo regresar a Canadá. Y gracias por seguirnos. Bueno, mira, Sandra Milena, para tu hijo de doce años, yo creo que me dijiste que sí era canadiense. No, él tiene el español y quiere ella que él se quede. Sí, porque la única manera que él podría obtener su residencia a esa edad, en realidad, no quiero tirarte todo abajo, pero quiero ser bien honesta con vos, es como si es que lo adopta tu, la tía de él, que sería tu familia, aquí creo que es tu hermana que está acá, si lo adopta a él, cosa que no creo que sea conveniente, porque al adoptarlo a él, vos tienes que dar o otorgar tu derecho de ser la madre en papel, ¿no? Entonces, no estamos hablando solo de custodia, es adopción, todos los derechos paternales sobre ese niño. Entonces, no te va a ayudar a vos el día de mañana. Por otro lado, se lo puede mantener a él como estudiante, pero es muy costoso, muy, muy costoso. Por otro lado, si el niño lleva años aquí y realmente él tiene factores humanitarios que lo permitan estar aquí y que él demuestre que no puede vivir en otro lado más que en Canadá, porque aquí, un ejemplo, aquí hay una, no sé, vamos a suponer una cura para algún problema o alguna situación que tenga él y solamente existe en Canadá, que eso no se puede conseguir en España ni en Colombia, creo que ella me dijo que era. Bueno, si es así, entonces sí, pero está muy difícil aplicar a razones humanitarias si la mamá no está aquí, porque lo que van a decir ellos es que vuelva con su mamá. Entonces, para ese niño, la situación es un poquito más complicada y a mí me gustaría hacer una consulta, quizás no necesariamente de toda una hora, pero para dar algunos panoramas, algunas opciones, más que nada un plan, ¿ok? No opciones legales, porque opciones como legalmente hay, ay, ay, gracias, 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 gracias. La verdad que sí está necesitando un cafecito, otro cafecito, porque en la oficina ahí, la Aila, no me acuerdo quién me hizo el cafecito. Muchas gracias. Gracias, Anita. Pero bueno, sí, la situación de esta persona es un poquito diferente y un poquito inusual. Este, y entiendo lo del maltrato y todo, la cosa sería que vos intentes venir acá. Y otra vez, a pesar de que ya te negaron esto, de que ya te negaron lo otro, puede ser que veamos esos factores. Yo puedo pedir a inmigración algo que se llama ATIP, que son las notas del sistema que tiene inmigración. Son las notas que solo los oficiales pueden ver, los oficiales de inmigración y los miembros del parlamento o las personas que estén autorizadas por el cliente para accederse a información. Esas notas ATIP yo las pido, yo cobro 200 dólares por hacer el pedido porque es todo un proceso, es un request. Y este, donde vos me das la autorización y yo pido. Y ahí va a salir toda tu historia, absolutamente, desde el primer día que dijiste Canadá. Quiero ir a Canadá. Ahí está toda tu historia. Todito, todo, todo, todo está ahí. Todas las veces que pediste venir a Canadá, que entraste a Canadá, que perdiste situaciones aquí en Canadá. Todo va a estar en ese file, pero lo más importante para mí son las últimas notas. Y obviamente yo estoy capacitada, porque eso nos enseñan, cómo se leen esas notas. Porque si alguien las pide no va a entender nada, porque es un jeroglífico que es todo códigos y no se entiende nada. Nosotros estamos ya capacitados, algunos, para tener o entender esas notas. Y también las notas del oficial que dice exactamente cómo quedó tu situación. Si llamas a Inmigración, si llamas al Canadá, el Canadá Border Service Agency, nadie te va a poder dar información exacta más que esas notas. Así que eso es lo que te recomiendo. ¿Ok? Tenemos a Juan Guillermo. Hola, Mariana. Quisiera saber si una pareja que quiere emigrar a Canadá, si uno de ellos viene a estudiar inglés, ¿su pareja puede conseguir permiso de trabajo? Sí, Juan Guillermo. Aquí este Guillermo dice que él no es. Él no es. Él está aquí. A ver, bueno, Juan Guillermo, me encantaría saber de dónde nos estás escribiendo. No dice. No dice. Él dice que ya consiguió permiso de estudio o va a conseguir o está queriendo conseguir. Esa es la parte que no entendí. Tenemos que ver qué, mientras te voy contestando. Guille, ¿me puedes poner un poquito de azúcar? Porque está bien amargo. Te puse azúcar por otra. Sí, fue un poquito más, un poquito más. Recuerda que soy, yo soy bien dulcera. Ay, qué lindo. Gracias. Mira, vení, vení que te presento al otro Guillermo. Él es el productor. Él es el que está ya siempre en los controles. Este, de México. Él es de México. Bueno, mira, Juan. Este, entonces, lo que te decía es que vamos a suponer que quieres venir. Quieres venir con permiso de estudio. Depende qué vas a estudiar. Si tu estudio es solamente de inglés, entonces, en ese caso, no van a permitir que tú, es ella que quiere saber del esposo o el esposo que quiere saber del esposo. O dijo pareja, ¿no? Que tu pareja. Te vuelvo a leer la pregunta. Dale, vamos, vamos de nuevo. Dice, quisiera saber si una pareja que quiere emigrar a Canadá, si uno de ellos viene a estudiar inglés, su pareja puede conseguir permiso de trabajo. O sea, vienen los dos a Canadá, uno viene a estudiar y quieren saber si la pareja puede trabajar. Ok, perfecto. Entonces, sí, la respuesta es la siguiente. Si vienen a estudiar inglés, no. Pero si vienen a estudiar algo que sea un estudio full time, esa es la regla, que el estudio sea full time y que no sea inglés, claro que sí. Esa es mi recomendación para la mayoría de las personas que quieren venir, que tienen familia y o que tienen pareja y que dicen, no, yo quiero aplicar por... Hay muchos que he conocido que han aplicado por separado. Imagínense. 12 mil dólares por aquí, 12 mil dólares por allá, más lo que tienen que demostrar es una locura. Entonces, mejor aplica uno. Ok. Entonces, mi técnica, la que yo uso es la siguiente. ¿Quién es el que tiene el potencial para trabajar un año y que después de ese año pueda calificar para la residencia? ¿Ok? ¿Quién es? Entonces, ahí vemos cuál de los dos conviene. Porque si bien esta persona comenzó a estudiar, bueno, esta persona es la más importante porque esta persona va a trabajar mientras él estudia y esta persona después de un año aplica la residencia bajo el Canadian Experience Class, donde necesita demostrar que ha trabajado un año nada más aquí en Canadá y que ese trabajo es calificado. Un ejemplo, un trabajo de carpintero, pintor, drywaller, legal assistant, administrative assistant, bueno, un sinnúmero de ocupaciones y profesiones que son calificadas y usted cree o no sabe consúlteme porque hay muchas que son calificadas y la gente no lo sabe. Después de un año, entonces, esta personita puede aplicar a la residencia bajo ese programa de residencia y por lo tanto, esta persona que estaba estudiando automáticamente califica como dependiente también para la residencia. Entonces, ya esta personita no tiene que seguir estudiando, estudiando, estudiando y pagando los miles de dólares. Aunque yo hago muchísimas visas de estudio y lo encuentro excelente que la persona quiera venir a estudiar, hay situaciones. Yo no soy una agencia de estudio, aunque soy dueña de una escuela de inglés junto con mi hijo Gabriel. Somos dueños del WEC, el Wilson English Center, que tenemos aquí, una escuela muy, muy querida. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que nosotros somos miembros de muchas entidades de estudio y nos conviene, digamos, lo así de esa manera, traer estudiantes a dichas instituciones porque ellos pagan comisiones, eso no es ningún secreto, a mí en particular no me importa a qué escuela, me importa primero el cliente y no siempre le conviene al cliente aplicar para estudio, por eso es que me gusta examinar bien el caso. Puede que la persona quiera ir a vivir a Mississauga, aquí, donde estamos ahora, Mississauga, yo no le voy a conseguir una escuela en Scarborough, que queda como para el otro lado, súper inconveniente, sino que siempre voy a buscar el beneficio de la persona. Si alguien quiere ser veterinario, un ejemplo, bueno, aquí hay una universidad exclusiva para todos los médicos veterinarios que está en Pickering, entonces ya tengo que buscarle una institución en Pickering que lo lleve a estudiar veterinario, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo del caso y dependiendo también mucho el costo, ¿ok? Yo voy a buscar algo que sea menos costoso, que lo lleve a un Postgraduate Work Permit y que obviamente, number one, sea un Designated Learning Institution o una institución que esté asignada, designada, aprobada por Inmigración Canadá, ¿ok? Así que espero que haya contestado ya con eso su pregunta. Tenemos a Jorge Luis Cabrera, dice, buenas tardes, yo soy ingeniero civil especialista y mi esposa es psicóloga con especialización y estamos estudiando inglés, pero queremos saber cómo podemos inmigrar a Canadá. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. También me gustaría que nos colocaran de dónde nos escriben. Bien, es muy importante, acuérdense que yo soy argentina, hace 30 años que vivo en Canadá, soy canadiense por lo tanto también, pero mi clientela, mis clientes vienen de todos los países. Tenemos la mayoría de mis clientes en este momento en la oficina, en la oficina de Santos Asociados, donde tenemos más de 11 personas trabajando para nosotros. Tenemos nuestros clientes de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, República Dominicana, de Costa Rica, de Cuba, de Argentina, Uruguay, de Chile, de Bolivia, no sé si me están faltando los países de Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo eso, todos, todos los países, incluyendo Norteamérica y lo que es Estados Unidos, donde hay un sinnúmero de personas latinas viviendo allí y que no saben cómo en este momento venir a Canadá. Entonces, para Jorge, que no sé de dónde nos escribe, pero me gustaría saber de dónde, porque hay ciertos acuerdos en ciertos países, entonces yo le puedo dar más opciones, un poco más de opciones sabiendo de qué país viene. Pero de todas maneras, dice Jorge que él es ingeniero civil y su esposa psicóloga, felicitaciones. A su esposa, con lo de psicología, cuesta un poco, tengo que ser súper honesta, porque ella no está, esa posición es muy, demasiado regulada aquí en Canadá, ¿no? Cualquiera puede venir así. Sin embargo, le puedo explicar a ella cómo se puede hacer. Una vez que entra a Canadá, usted puede estudiar para ser terapeuta o clínica terapeuta, puede hacer cursos más cortos para ligarse en la rama de la psicología. Puede también trabajar voluntariamente en centros comunitarios, haciendo terapias. Y así es como la mayoría de las psicólogas que yo tengo como clientas han empezado y en este momento están dando sus consultorías y en este momento ellas tienen sus propios clientes y están también registradas como terapeutas en el Colegio de Psicólogos y Psiquiatras de Ontario. En el caso de Ontario. Entonces, para ella hay opciones de ese tipo, pero no es fácil traerla a ella como psicóloga para nada, a no ser que sea de México y entonces se la trae con el NAFTA, pero si no, no se puede. Nadie va a contratar un psicólogo de afuera porque son regulados acá. Entonces, ellos tienen acá sus propios psicólogos regulados. Entonces, el camino es un poquito más largo para ella. En su caso, es diferente. Desde ya tengo para decirle que ingeniero civil, yo me pongo muy contenta cuando la persona me dice que es ingeniero civil. No industrial, no sistema ingeniero, otro tipo, o químico, o petróleo y no sé cuánta cosa. Porque el civil es el que puede encargarse perfectamente de las obras civiles y automáticamente la relacionamos con la construcción. Y aquí también. Aquí hay gente, no se crean que Canadá está regida en sus compañías por todos canadienses. Está regida o está, ¿cómo se llama cuando son dueños, Anita? O sea, quiero decir la palabra cuando está, como que los dueños de las compañías, no importa, después se me va a venir, sino como que está conducido, una empresa está conducida o está llevada a cabo por los cabezas o los presidentes o directores de esas compañías, son nosotros, los mismos inmigrantes. La mayoría en la construcción son italianos, portugueses, hispanos, tienen también de otros lugares como Irán, de muchos otros lugares. Entonces, no crean que solo los canadienses van a estar al mando de todo. Entonces, incluso si son canadienses, con más razón van a buscar a nosotros los latinos, que somos personas que, aparte de haber estudiado o si no hemos estudiado, por lo menos hemos trabajado en varias cosas y sabemos y somos multifacéticos, que sabemos hacer de todo un poco. Entonces, si usted entra con ese título, tiene un campo muy abierto y cualquier cosa que sea en la rama de construcción puede ser algo muy bueno para usted. Entonces, los programas para usted, me gustaría decirle programas para usted, Federal Skill Worker, que otra vez es el programa de trabajadores calificados de residencia. Hay un sistema llamado Express Entry. Tendríamos que hacer el cálculo de los puntos. En una consulta yo puedo calcular cuántos puntos tiene usted y si está cerca de la residencia o bien tiene que sacar primero un permiso de trabajo o de estudio y trabajo o de trabajo, venir acá, trabajar un año, adquirir más puntos y luego aplicar a la residencia. Jesús Carvajal. Hola Jesús. ¿De dónde nos escribe? Bueno, tampoco dice. No dice. Dice, hola Mariana, buenas noches, disculpa, tengo una pregunta. Si yo perdí mi estatus y llevo dos años en Canadá, bueno, escribe desde Canadá, ¿cómo puedo hacer para aplicar para la residencia? ¿Hay algún programa al que él pueda aplicar? Sí, Jesús, gracias, gracias. De Canadá, hay muchísimos casos. Primero voy a dar un consejo que es para los que están afuera. Los que están afuera y vengan como turistas a Canadá, ustedes traten de no quedarse sin estatus, traten de extender su estadía, conversen con nosotros, por favor, no se queden sin estatus, traten en lo posible. Pero el que ya se quedó sin estatus, ahora sí, respuesta para esta persona, es la siguiente. Dos años aquí en Canadá, si usted hizo algo o algo, trabajó en cualquier cosa que sea la rama de la construcción, o si trabajó en algo que es como supervisor de limpieza o supervisor de algo, o en cualquier rama de la construcción, usted tiene la posibilidad o algo técnico también, perdón, este, como el técnico electricista o algún oficio, usted puede calificar al Federal Skill Trades Program y tiene que demostrar que ha hecho los taxes, que ha pagado los impuestos y realmente no importa que usted haya hecho su trabajo sin tener estatus legal. Así que esa es la respuesta, claro que sí, acuérdense que donde hay esperanza hay solución y en Santos y Asociados tenemos la solución para usted. Quiero decirles, como ya nos quedan pocos minutos, quiero decirles y pedirles mil disculpas para todos aquellos que han tratado de conseguir cita y no se ha podido todavía. Hay un exceso de gente que quiere contratar nuestros servicios, pero acuérdense que el nombre de la oficina es Santos y Asociados. Los asociados somos nosotros mismos que estamos ahí, les comenté, somos como 11 personas capacitadas por mí, con experiencia de trabajos a diario. Hay varias personas en la oficina que han estudiado inmigración ya. Yo soy la que está certificada por el gobierno, pero lo que quiero decirles es que todas son y están capacitadas para llevar a cabo consultas en sus diferentes ramas. Entonces, para eso estoy yo, para decirles cuál persona puede también hacer la consulta que esté totalmente capacitada para llevar a cabo esa entrevista. Y si la persona está ahí, va a estar al lado mío. Entonces, luego, si yo no pude, no tuve tiempo, lo que puede hacer usted es decirle yo al final quiero hablar con Mariana y con mucho gusto hablaré con usted y haré el summary de toda la situación. Así que bueno, creo que hemos llegado a nuestro final. Acuérdense de mantenerse en sintonía para el próximo programa que viene aquí en Dos en Línea TV, que es Hablando entre Mujeres con mi amiga Rosmarie Sánchez, quien trae hoy día a la vicecónsul de la República Dominicana. Muy interesante. Yo tengo que partir al borde de Canadá, Estados Unidos, a llevar a mi cliente mexicano a ver si nos pueden dar un permiso de trabajo. Y entonces estoy con ustedes el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Guille, number two. Gracias, Anita. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por ponerle like, por ponerle share. Y a todos ustedes que tengan una súper feliz tarde. Quédense en sintonía que viene su próximo programa Hablando entre Mujeres. Un beso muy grande y hasta el próximo lunes. Chao, chao. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.